La obesidad y el sobrepeso en niños y adultos se ha vuelto muy frecuente en el estado de Aguascalientes en los últimos 10 años. La falta de cultura alimenticia, la chatarra que se vende en las escuelas, en las tiendas. Una forma de provocar este padecimiento desde temprana edad es la mala alimentación. El tema que nos unifica es el tema del sobrepeso, que está generando una serie de enfermedades. Una de ellas es precisamente la hipertensión arterial, que a fin de cuentas, cuando es muy consistente, daña a los riñones y junto con ello viene también la insuficiencia renal. Cuando el estudiante no se alimenta correctamente y consume a cualquier hora alimentos, bajos en nutrientes y altos en grasas, ocasiona un desbalance alimenticio. El niño opta por la Coca-Cola, que por un vaso de leche o el papá se le hace más fácil también quizás comprarle un refresco y un gancito, que prepararle en su casa un jugo natural. O sea, falta mucha cultura de parte de la sociedad para generar una alimentación adecuada y con eso prevenir una serie de enfermedades. A pesar de los programas preventivos de Licea, para evitar la venta de alimentos chatarra dentro y fuera de las escuelas primarias y secundarias, no se ha podido frenar esta costumbre. Ahora la Comisión de Salud y Bienestar Social del Congreso del Estado planea una reforma preventiva para ayudar a los niños a recibir una alimentación balanceada desde su casa. Queremos hacer una propuesta para que dentro del presupuesto de cada una de las comisiones podamos destinar cierto porcentaje para poder implementar un programa preventivo. En el 2017, el porcentaje de niños con obesidad y sobrepeso en Licea fue del 31.6%, mientras en los adultos fue del 67%. Con imágenes de Yamil López Palo Informativo, Jesús Peralta, Medina.